Cristo rompe toda ligadura del enemigo que intenta engañar Lo reprendemos en el nombre de Jehová Cristo rompe toda cadena Cristo rompe toda ligadura del enemigo que intenta engañar Lo reprendemos en el nombre de Jehová Cristo rompe toda cadena Cristo rompe toda ligadura del enemigo que intenta engañar Lo reprendemos en el nombre de Jehová